Nuevo partido aquí en Federico, tenemos a los dos pochos Van a jugar los dos pochos Enfrentando al guaguazo, al farruco Guaguazo contra el pocho Ahí está el pocho pequeño, pocho viejo Adelante, se queda, casi se queda el guaguazo ahí Salta El pequeño lo coge ahí al servidor bien La dama choca ahí la rocola Ya Viene la batida del guaguazo Aparando al pocho El otro pocho lo coge bonito, van a salvar, sí Solo la pasa Entra nuevamente el guaguazo, el chequeo, se queda en la mesa Ha batido el pocho pequeño que también se lo conoce como el pájaro Guaguazo Con dos manos la pasa La entrada de guaguazo Pero ese servidor también Coge bastante bola Adelante, agacha Pocho pero ya no pudo seguir La sacó mal En la batida de guaguazo Aparando el pocho mayor lo hace mal señores Regalan el punto ahí Dos a cero el marcador este momento Salta pocho Ambos chequean bien Al medio, muy bien el servidor responde Pelota que salvan bien, sí La cogieron limpiecita Otra vez del pocho y se va totalmente afuera señores Tres al cero La batida de guaguazo se queda en la net Ahora bate el pocho Tenemos marcador cero al tres Guaguazo que chequea pero la regala Pocho quiere cogerlo al servidor adelante No puede El sombrerito Saca el otro pocho Muy forzado Muy forzado y acá también Hasta se chocaron por intentar pasar Batida de guaguazo Aparando el servidor Le va a servir el hermano al menor Y ahora sí No, se fue Se fue pocho Cuatro a cero está esto Han empezado mal ahí El equipo de los pochos Otra vez le va a servir Pocho mayor al menor Solo la pasan Tiene el salto ahí Pequeño Y ahora sí Al fin lo cogió a guaguazo Marcador cero al cuatro La batida la ha cogido Farruko Salta guaguazo Súper mal esa pelota Punto por fin Uno al cuatro Ahí llegó Ahí está La entrada de guaguazo Al medio Saca el volador Ocho que lo busca Farruko Servidor muy bien Va a saltar Farruko esforzando Se llega Servidor que acompaña Pasa guaguazo También acá atento Servidor Al medio Aquí a guaguazo Con la izquierda Qué bien el servidor Miren cómo se vuela ahí Para coger adelante Pero el pocho Dice que es buena El juez Tenemos punto Punto ahí Por ahí pasa una belleza De las bellezas Que suelen llegar Por acá Se viene pocho Con el guaguazo Chequea Esa pelota Es muy difícil Es una bien Descabezada Ahora batido Guaguazo Está haciendo Todas las batidas Con el servidor Para que le sirva El volador Y ahora También se esfuerzan Tienen que irse Hasta el otro lado Para salvar la pelota Ahora lo busca Farruko Solo la salvan Y ahí lo cogió A guaguazo El avión Muy bien Ahí Baja Raco Bola en cancha Señores Se repite Repetimos El bate Entra Guaguazo Y esa pelota Ahí se quedaron Se quedaron Era el servidor El que tenía que abrirse Y se olvidó Parece Porque el servicio No estaba tan bien Que digamos Esa fue una pasada forzada Bate ahí Con el pocho Pequeño Ya le está acomodando El servicio Y es buena bola Buena bola La dejó por mala Pero Fue directo A la línea Se hace la jugada Ahí La soltada De guaguazo Es buena Cambio señores Batida Y de guaguazo La entrada De pocho Muy bien Señores Adelante Servidor Que se abría Nueva jugada Acá Planifican Salto de guaguazo Que bien Ahí esa descabezada No atina el pocho Se viene el bate Guaguazo Alza el pocho Para el otro pocho Si señores Buena bola Ahí No alcanza Farruko Le reclama Guaguazo Que se dejó poner Esa pelota Abatido ahora Pocho El mayor Y ahí Se confunde El servidor No dominó Abatidas Con el mismo Pocho Va a entrar Centro largo Llega Guaguazo Salta No le sirven Bien Falta pocho No puede Farruko Que se le alza Solamente Se la regalan Ahí Bien Farruko Responde Esa pelota Larga Y ahora si La pelota Se va afuera La tira de pocho Ahora Ahora si Ya no se dejó Descabezar El servidor Al medio Guaguazo Me la coge Bien Adelante Pocho Ahí se quedó Ahora si Se viene la batida De Guaguazo Salta Pocho Chequea Al medio Muy bien Ahí si convierte Farruko Quiso Sacar Pero no pudo Nuevamente Ahí la jugada De los pochos Viene el bate Tanto Guaguazo Chequea Al medio Que bien Ahí responde El servidor La pelota Que dejan seguir Asaltar pocho Solo la van a salvar Otra pocho Otra vez Para el Guaguazo Y volvió Es que había Una bola en cancha Han batido Ahí con el Guaguazo Entra Le salió Le salió Ahí Eso le llaman Zorra O Chepa También Viene el bate De Guaguazo Saltando el pocho Al medio No atina Servidor Muy bien Salta el pocho El otro servidor También Con la puntita La topó Guaguazo También Que parecía mala Esa bola Topa con la izquierda Nada más Saltando otra vez Pocho Adelante Y miren Que pasó ahí Se reclaman Viene el bate Saltando Guaguazo Muy bien Esa dejada Ahí Intentó llegar El pocho Pero fue muy forzada Viene la batida Con el pocho Él mismo entra Adelante Guaguazo Que agacha También la deja Salta el pocho Al medio Sí señores Esa es la clave Abrir la cancha Así Salta el guaguazo El globito Que el juez dice No sirve No sirve Él le venció La pelota Al pocho Salta el pocho Al medio Bien ahí Farnuco Que agachaba Y no puede Está batido Ahora pocho Batida corta Llega Caparruco Lo buscaba Al volador El guaguazo Salta de nuevo Guaguazo Se agarra Ahí miren Para virarle al palo No puede Y ahora sí Pocho No perdona No perdona Punto más Marcador Tenemos Tres al cuatro Aún no pueden empatar Los pochos Salta guaguazo Esa pelota De afuera Completamente Punto Ahora sí Iguales Ahora sí Estamos iguales Iguales a cuatro Llega guaguazo Al medio No soltó Se la cañó el servidor Y ahora veamos Si le cuesta eso Ahí se la llevó A la casa Caparruco Después dijo Que sí valía Ahora van a salvar Nada más Se enredó Y ahora se le quedó Se enojan Ahí entre los dos Pochos Llego Llego Dicen ahora Lo curioso De estos dos Hermanos Pochos Es que No son hermanos Así Con una diferencia Corta de edad No tienen De diez años O más siquiera La diferencia De edad Han sido figuras En diferentes épocas El pocho mayor Era uno de los Más temibles Colocadores Del país A nivel de coloque Volía enfrentar A ganchadores Ahora guaguazo La deja adelante Atención Atención Que hay bola en cancha Abatido guaguazo Con el pocho mayor Salta el otro No chequeó bien Se la regaló Ya servidor Tampoco chequea bien Guaguazo Correcto Ahí esa Esa pelota larga Se enoja Ya también El servidor Abatido Ahora el pocho El partido Es largo Y entretenido Miren Hay guaguazo Cuando hay colocadores De buena técnica Viene guaguazo Aparando bien El servidor Ahí también La saca Y ahí si lo mataron A guaguazo Con ese avión Muy bien Viene la batida Salta guaguazo Al medio Muy bien Ahí miren Como llega El servidor Lo busca Farruko Que también saca Farruko Sacando ahí A como venga Salta pocho Otra vez Se va Totalmente Afuera Vemos aquí El director técnico Está enojado El profesor Pujigli Se viene la batida De guaguazo Batida corta Llega pocho Descabece Llega ahí Farruko Aunque lo amagaban El servidor Solo a pasar Solo a pasar Bien servido Y guaguazo Que la topa El juez dice Si vale Se asegura El cambio Guaguazo Si señores Por más que se lanza Ahí El servidor Tiene la batida De guaguazo Salta pocho Adelante Que bien Ahí Ya ni el pocho Ni el guaguazo Están tan jóvenes Pero En lo que cabe Están Todavía ágiles Abatido El aguaguazo 8 Adelante Casi se queda Perdió Guaguazo Adelante También Pelota mala Y el árbitro Dice Que no valía Esa agarrada Ahora Llego Llego Vamos Ahí Pajarillo Falta Guaguazo Adelante Atento El pocho Tiene que rematar Pero se queda Se quedó No fue bueno El servicio Tampoco Hay que decir El bate De guaguazo Salta el pocho Guaguazo Viene el centro Largo Punto Señores Atiendo Guaguazo Con el servidor Silve Pocho Salta Pocho Y es cambio Señores Atención Que la jugada De dos puestos Vemos Si Guaguazo Lo chequea Miren Como le mata Ahí Esos centros Son muy rápidos Vamos A ver Si puede asegurar El cambio Ahora el pocho A ver Esas pelotas Están alegando Buena Dice Amagando El pocho Ahora si bate Guaguazo Ahora si lo va bien Cambio Señores Así de práctico Atención El bate largo Entrando el pocho Busca Al farruco Salto de Guaguazo El globo Es bueno Dice el juez Atención Batida De Guaguazo Ocho adelante Llega el servidor Bien La saca Bien Ahí el servidor Si Bueno Esa pelota Ahora Guaguazo No puede También tiene Su punto débil El pocho Muy bien Cinco Seis al ocho Cinco A ver Cinco al ocho Tenemos el marcador En este momento Viene batiendo El pocho mayor El traguaguazo Bien Adivinado Salto ahora El pochito Saltando Ahí viene Guaguazo No le sirven bien Lo bombea Pero el pocho Si Llega Adelante No llega por ningún Motivo ahí El servidor Es cambio O punto No seis al ocho Cinco al ocho Dice el juez Ah no Seis ocho Si Si Seis ocho Tenemos en este momento El partido es Bastante disputado Abatidor a pocho Atrás con Farruko Entra El guaguazo Al medio Muy bien Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si consigue El punto siete Quiero hacer Que ya casi El empate Guaguazo que chequea Pelota afuera Pelota afuera Siete al ocho Gane la batida No No están listos todavía Siete al ocho Tenemos en este momento Saltando Guaguazo No llega Pocho Ahí Se centro Largo Lo complicó Ahí se viene Ahí se viene El ocho Al siete Hasta el momento Vamos a ver si Pocho asegura el cambio Si no se le complica El empate Bien Ahí su servidor Farruko que la sigue Guaguazo que la pasa Como venga Salta Pocho La agarra un poquito Si vale Entra Guaguazo Adelante Ahora si Pocho El hueco Muy bien Cambio señores Viene el bate de Pocho Guaguazo Bien Ahí el servidor Pasando Pocho Aquí puede estar el empate No Farruko lo impide Salta ahí Muy bien Ahí también El servidor estira Y ahora Pocho Que bien señores Toda la experiencia Ahí de Pocho El mayor Igual es a ocho Han empatado Ese partido Se pone buenísimo Se viene la batida de Pocho Atención que estamos Igualados en este momento A ocho Salta Guaguazo La bomba señores Mala bola Mala bola El juez es clarito Por más que alegue El juez dice Acá está la bola Nueve al ocho Batiendo el Pocho Ahí salió un verso Entra ahí El Pocho Muy bien Adentro señores Diez al ocho Que bien jugado ahí Batiendo el Pocho Guaguazo Adelante Miren Qué buena Volada ahí Del servidor Farruko También que ayuda Guaguazo Y se lo cogió Ahora sí Al Pocho Bueno Siguen igual Adelante Ocho al diez Estamos En el bate De Guaguazo Bien Pocho Ahí Pero sí saca Farruko El Pocho Al medio Al medio Entra ahí Guaguazo Pocho Perdón Ahí Ahí Ya no tienen que hacer Es cambio señores Tenía que pasar el servidor Y no supo qué hacer Diez al ocho señores Atención Que entra Guaguazo Al medio Muy bien Ahí el volador El Pocho Viene el Pocho Al coloque Sí señores Del avión Esto es Borrados Qué buen partido Señores Borrados Tenemos ahora Pocho Atención Que aquí puede estar El último Depende aquí De Guaguazo Muy bien Muy bien Ahí Salvando el Pocho Al medio Farruko Que solo la pasa Servidor ahí Salta Pocho Para terminar el quince Farruko No puede Y sí señores Se termina Se termina El juez dice Que esto Se queda ahí En este quince Guaguazo Pasa enojado Al otro lado Está reclamando Una pelota Que la habían dado Según él El juez Todavía perjudicado Siguen ahí Reclamándose Entre ellos Haber perdido El quince Ahí tenemos También a la niña De los pasteles Que está trabajando Como todos los días Por acá Saluda la cámara Ahí teníamos A la chica De los pasteles Bueno Ya que he terminado En este quince Muy bonito Muy buen partido Muchas gracias Por seguir viendo Estos encuentros Hasta la próxima